El abogado Ricardo Arias, defensa de la familia del niño golpeó en una guardería, indicó que según el informe del médico forense se podría ampliar el delito a lesiones brevísimas en contra de la educadora que golpeó al infante. Bueno, por el momento nosotros estamos actuando conforme al procedimiento. Primeramente al actor intelectual, si es que hay un autor material, perdón, un autor material o un autor intelectual y posteriormente algunos cómplices. Nosotros no descartamos la posibilidad de que hayan otras personas que sean cómplices con relación a este tipo de hechos, toda vez que ante el llamado, grito de auxilio y de ayuda y pidiendo que ya no lo golpeen más, las demás personas que se encontraban dentro del establecimiento, también ellas al no socorrerse hacen un delito de omisión de socorro. Por lo tanto, se convierten también en cómplices. Esta situación nosotros vamos a solicitar, toda vez de que se puedan realizar las imágenes de filmación del mismo establecimiento, si puede tener conocimiento de las grabaciones de él. Ver el tema de que si la lesión que el menor tiene en el rostro, que es una lesión de 4 centímetros, va a ser una marca indeleble, como nosotros hemos manifestado, toda vez de las diferentes evaluaciones por médicos particulares, lo cual vamos a solicitar que el IDIF certifique para pedir la ampliación del delito por lesiones gravísimas con una pena máxima de 12 años. Mire, la misma agresora, al entrevistarse con las madres de familia, en este caso la madre del menor agredido, se presentó como psicopedagoga y como una profesional, y que tenía un plantel docente profesional, pero nos llamó la atención que cuando brindó su declaración informativa, testifical y se actuó a declarar, solamente dio su general, indicó que era estudiante, situaciones que nos lleva a establecer que también viene a ser ejercicio indebido de la profesión. Una persona que no tiene un título, darse a conocer, presentarse como profesional, eso es un delito. Más aún, realizar actos como profesional, un menor de edad tiene que ser cuidado y educado por profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, maestros, lo cual esta señora no ha demostrado.